Muchas gracias, Paula, por la increíble entrevista a nuestro oficiador oficial, Dental Class. Ahora, continuando en la feria Excon 2022, vamos a conocer un poquito de EuroBank, con mi estimada gerente comercial Sena. Sena, bienvenida a estilo belleza, Maxi. Hola, gracias, Isabel. Ahora quisiera que tú me comentes un poquito de EuroBank. ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado? ¿Qué productos vende? Sí, EuroBank es una empresa que brinda ventanas, mamparas, puertas de PVC. PVC es un material plástico, pero súper resistente. Hasta 400 grados de fuego no se quema, no se derrite. Después de años y años va a mantener la misma función y la estructura, porque dentro del tubo tiene un acero galvanizado, ese se hace mucho más fuerte. Cualquier sismo o movimiento, las ventanas o las mamparas o puertas, ni siquiera se mueve con ese sismo. Es bien, seguro, es resistente demasiado, porque tiene varias multicámaras interior de tubo. Esas multicámaras tienen una función como pared. Cada vez que choca el ruido, va desapareciendo el ruido. Cada cuartito absorbe un porcentaje de ruido. Hasta que ingresa el ambiente, un 80% disminuye el ruido. Tenemos diferentes sistemas. Puede ser correvisa, puede ser batiente, ócilo batiente, ócilo paralela. Tenemos diferentes modelos. Lo que me gusta bastante de sus productos es que ayuda mucho a eliminar la contaminación ambiental, ¿verdad? Exacto, sí. PVC en algún momento puede reciclar. Y además es un producto que usted solamente una sola vez va a comprar, porque el producto tiene 10 años de garantía y durabilidad más de 45 años. El trabajo que estamos brindando es personalizado. De acuerdo al gusto del cliente, podemos trabajar con cualquier tipo de vidrio, tanto como vidrio crudo, que es mucho más básico, hasta vidrio templado, que es el vidrio más costoso. Es personalizado. Me encantan todas las novedades que tiene Euroban. Ahora, respecto a la contaminación sonora, ¿es cierto que disminuye el ruido desde un 80%? Sí, hasta un 80%. A mí me gustaría averiguarlo. ¿Qué te parece si vamos a averiguarlo? Vamos, entonces. Impresionante todas las características y beneficios que nos traen los productos de Euroban. Ahora a mí me gustaría saber dónde están ubicadas sus tiendas. Claro, tenemos dos showrooms en este caso. Uno está en Lince, avenida César Canevaro, 277 Lince. El otro es la segunda showroom, está en Miraflores, calle Shell 521. Les esperamos. Claro que sí, es que estamos ubicadas en Miraflores, en Lince, para que ahí puedan ver y verificar, ¿verdad? Que son productos de calidad. Exacto, tenemos varias muestras y también tenemos mostradores, donde podemos mostrar qué porcentaje, hasta cuánto porcentaje puede disminuir el ruido. Tenemos algunos accesorios extras. Dentro de dos vidrios podemos colocar algunos diseños. Se llama Carolage. Estilo francés, podemos también brindar a los clientes. Y además tenemos persianas interiores de dos vidrios. Y además tenemos persianas motorizadas, que tiene un remoto control desde lejos, puede funcionar. Claro que sí, Sena. Ahora me gustaría que tú me indiques cómo te ubico en las redes sociales. Ya, como EurovanPBCSAC nos puede buscar en Instagram, Facebook o TikTok también. Así es que ya saben, amigos, Eurovan tiene productos de calidad. Ahora me gustaría que te hagas una invitación a todos nuestros amigos de Estilo Belleza Magazine, para que puedan acceder a tus diversos productos. Les invito al showroom de Canevaros 277 Lince. Y además a Miraflores, que tenemos un showroom más en Calle Shell 521. Felicitaciones, Sena, de verdad. Ahí estaremos próximamente en todas las tiendas. Ahora no te despedes que seguimos en Estilo Belleza Magazine, con nuestra amiga Camila en Urban Motos Fest.